Unicorn Knights Multiply, Cali Collider Animated Short 20 Después de su creación, el Unicorn Knight brinca de la máquina y se va corriendo. Después lo vemos al Unicorn Knight empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que empieza a multiplicarse uno por uno por uno hasta que tiene un ejército entero de Unicorn Knights. Unicorn Knights, ¿están listos? Sí, 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 sí. Qué bien. Ahora, nos espera Candy Mandy. Vámonos, ¿qué hay que hacer?